No espero multitudes ni dinero Canciones, por ellas quedo satisfecho Si nos ponemos a pedir Estaba ligado en el mismo suelo Sin rumbo, lleno de lamentos No sabía dónde ir Y apareció como la luz de Marte Desde hoy y algo vintage Hay tiempo capaz de llenar las esquinas Vacía de motivos y proyectos Sacudida en la entraña Tan vacío Y asustaba Y es que sabor A lo mejor Faltaba Algo de ritmo Algo de salsa Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de, antes de, antes de, antes de, antes de...